¿Qué es la experiencia BREMA Mallorca? Para seleccionar vinos y cubrir más o menos toda la gama de productos que están buscando sommelier y restauración. Empezamos con Rioja, bodegas Patrocinio, tenemos bodega Hermanos de Villar de Rueda, Ego Bodegas de Jumilla, Rubiejo de Ribeiro del Duero, Cava Sogas Mascaró y vinos franceses, tanto Chablis, tanto Côte de Provence. Y la verdad que estoy muy orgulloso porque no solo por estar hoy aquí, también es el resultado de labor muy dura que he llevado más o menos dos años, sacando de cada región productos, premios, pero calidad y precio por el precio no súper alto. Para mí es muy importante tener filosofía que el vino no tiene que ser caro, el vino tiene que ser bueno. ¿Y se tiene que querer? ¿Es el vino bueno, Colés? ¿El que se acaba la botella a uno cuando se lo bebe? ¿Y además el vino bueno? ¿Qué entiendes por vino bueno? Cada uno tiene su gusto, pero yo prefiero que cuando mis clientes abren la botella le inviten a beber más, no comer, no matar el sabor al vino, pero beber una, otra, tercera. Para mí ese es buen vino, para mí es muy importante que vino pueda existir aparte de la comida. Vosotros que tocáis tantas zonas, porque distribuís a nivel nacional, ¿cómo se está elaborando ahora el vino en España? ¿Cómo se está elaborando? Sí, ¿de qué manera? Quiero decir, ¿a qué nivel está la elaboración de vino español si lo comparas con otros países? Depende de la región de origen, pero al día de hoy yo veo que están muriendo vinos, vamos a decir, clásicos, antiguos. Cada día la gente busca algo más de España, cosas nuevas, biodinámicos, ecológicos, presentaciones nuevas, etiquetas nuevas, vinos no con corto clásico, pero con cuente más joven. También extraer de las uvas a lo mejor sabores que antes no sabían que están. Estaban buscando siempre, por decir algo, rioja, de madera vieja, con sabor a... No quiero ofender a nadie, pero esos tipos de vinos ya están muriendo. Entonces, claro, ahora es una evolución y una revolución de todos los viñedos de España. Entonces, claro, ¿cómo está produciendo de manera nueva? O sea, ¿quieres decir que se está buscando el vino más elegante? Antes se buscaba el vino igual con más potencia o más extracción y ahora se buscan vinos... No, son todos elegantes, pero, por ejemplo, en la misma rioja buscan mucho más fruta que madera en el vino. No, mejor dicho, sí. Antes los cortos clásicos estaban funcionados, enfocados más en sabores a moderados, a sabores más clásicos. Pero ahora quieren más fruta, quieren más joventud del vino de la misma rioja. ¿Y la biodinámica es una moda o es una tendencia que se va a instaurar para siempre? Es muy complicado contestar a esa pregunta. Al día de hoy es una moda. Si la moda queda, no puedo decir. Yo veo, por ejemplo, que había moda de vinos rosados pálidos que todo el mundo quiere y ahora ya se desaparece. Poco a poco, con un toque, pero ya, por ejemplo, solo en esa temporada cinco clientes de restauración alta me pidieron vinos con rosado clásico, no tan pálido. Entonces, vamos a ver, a largo plazo. De las bodegas que habéis traído aquí a la experiencia Brema Mallorca, ¿tienen algún nexo en común o no? ¿Cómo las has elegido? Nosotros tenemos un proceso de asesoramiento bastante interesante porque al principio lo introducimos en la biblioteca que tenemos y se aprueba un año de aprobación del cliente final, es decir, cliente vuelve a procesarnos, nosotros empezamos a distribuirlo en territorio de Mallorca. Porque, claro, no es lo mismo que me gusta a mí que a 20 clientes más. ¿Cómo está resultando el día? Duro. Es primera vez, entonces muy duro. ¿Por qué? Por hablar, por hablar y por estar de pie tanto. He olvidado ya. Tenéis una silla. Sí, pero ¿cuántos clientes no puedes sentarte en cinco minutos? Bueno, a mí me gusta que digas eso porque eso quiere decir que no habéis parado en todo el día, que la tarde va a ser también dura y espero que os volvamos a ver pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por darnosos aquí. Gracias a vosotros por venir. Gracias. 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 Gracias por ver el video